Pues sí, afecta bastante, porque lo más probable es que las infecciones nos van a atacar. Ya hablé con la licenciada de una regidora para Cibeles, se llama. Ya puse mi denuncia o mi malestar, pero me dice que iba a hablar con los de la compañía. Mira cómo está de polvo, no podemos ni respirar, mira, a mí ya me dio derrame en el ojo, mira, tengo infección en el ojo por estar respirando y oliendo ese polverío, a ver si el presidente hace algo por ese polvo, porque ya nos estamos enfermando, tengo dos enfermos allá arriba de la garganta, no puedo vender, nada más estoy cuidando acá porque no puedo cerrar, no podemos atender a los clientes, porque mira cuándo está el polvo, a ver si alguien, el presidente, que se deje de... Así que se ponga a trabajar, que no ande rompiendo las calles, nada más a los... Que haya algo, por favor, a ver, que alguna autoridad correspondiente que nos haga caso, que ya tome cartas en el asunto, porque ya estuvo bueno de sus... Ya estamos bien enojados acá los vecinos, nos estamos reuniendo, vamos a tapar esa carretera para que ya no pasen los carros y no haya polverío. Ya estuvo bueno, de verdad que sí, estamos muy enojados. Por favor, les pido y que me escuche el presidente, que se deje de tonteras y que se ponga a trabajar y que deje de romper las calles.